Vámonos ahora hasta el Instituto Oceanográfico de la Armada de Inocar, cuya sede está aquí en el sur de Guayaquil. Tenemos ya a Andrés Junglut, Andrés, a quien le preguntamos cuál es la situación en las poblaciones costeras ecuatorianas a esta hora. Hola, muy buenos días nuevamente desde el Centro Nacional donde se está monitoreando el movimiento de los tsunamis a nivel nacional con la información precisamente que se obtengan de los organismos que están monitoreando a su vez las costas internacionales, vale recalcarlo. Aquí pues se continúa trabajando como se lo ha medido haciendo las 24 horas del día para estar pendientes de la evolución, sobre todo, Denise y amigos televidentes, de lo que sucede en las costas del Hawái. Pues los sensores, por llamarlo de alguna manera, los sensores que están ubicados, que están midiendo la intensidad, profundidad y movimiento del mar en cerca de Hawái y cerca de Estados Unidos serán los que nos permitan a los ecuatorianos y a los especialistas tener una mayor precisión de cuál va a ser la afectación, velocidad y promedio de llegada de las olas hacia nuestras costas. Precisamente esas dos informaciones previas de los sensores que conecten en Hawái y en Estados Unidos serán vitales y fundamentales para que aquí los expertos, los técnicos, tengan una idea mucho más clara del eventual grado de afectación e intensidad que las olas tengan al momento de llegar a las costas ecuatorianas. Lo que sí se ha confirmado y se mantiene vigente son los horarios de la llegada de estas olas, de estas olas y precisamente a las costas ecuatorianas, que son las 5 y 30 a la región insular, la región Galápagos y 7 de la noche, 7 con 30 minutos a las costas ecuatorianas en donde, como se lo ha reportado desde aquí, ya han empezado esporádicas evacuaciones no con la totalidad y magnitud y rapidez también como lo ha anunciado el Presidente de la República pero sí hay algunos movimientos que se están reportando aquí desde esta zona. Pues las disposiciones también que se han dado a las diferentes capitanías del puerto en las diferentes costas desde acá, es que se mantenga la calma y la orden de que ninguna embarcación salga a pescar a sus faenas de pesca como naturalmente lo hacían en este día.